Señores, por favor, vayan ocupando su sitio porque la nave despega Meternos papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Pero antes de comenzar, pasamos lista Por lo cual, comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo, es la misa, está el rojo vivo ¡Activos! Zorretes activados y preparados para el despegue Venga, zorrete, vamos que la nave despega, venga que se va sin ti, vamos, vamos, vamos Bueno, señores, aquí estamos Ante todo pronóstico, seguimos vivos Porque vaya semanita de horrores que me he comido Me han metido una ráfaga de meteoros Que casi, casi me vuelvo todo loco A continuación, en este capítulo Tenemos, por un lado La cosa es que Mauro abre el figurífico y se da cuenta que tiene ahí el medicamento para la tos Guiño, guiño ¡Andén! Que vuelvo a repetir, que no lo digo yo, que no me estoy metiendo con los culturetas que echan delicias Que lo ha dicho la gente, coño Mi canal ha sido borrado por YouTube En este 2021 no eres nadie en esta vida si no haces emprendimiento o juegas con las criptomonedas Subiendo, bajando, subiendo, bajando, comprando, vendiendo Y esta semana la vamos a titular algo así como déjame pensar Jota del Mau es hackeado Igual que le pasó a Corbachín Y esta semana le voy a dar fácilmente un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Pero sabemos perfectamente que si contestara a todos los vídeos que me han hecho Esto sería un 10 sobre 10 O un 12 Pero lo dije en el último vídeo Nos íbamos a coger unas pequeñas vacaciones con las polémicas Y vamos a dejar de bañarnos un poco en los charcos Porque señores, esto se rompe Así a ojo he visto como 4 o 5 vídeos Donde me nombraban y hablando sobre el tema Y dándome de hostias No los he visto todos He visto algunos y otros he visto que han hecho un vídeo Pero no me he metido Porque ya te digo que esto se rompe Señores, por favor, cálmense He pasado de ser el innombrable El indigno a que todo el mundo ahora me hace vídeos Es que parezco el bisprosley Por lo cual en esta misa vamos a hacer una pasadita de página No voy a tocar esos temas polémicos Vamos a venir aquí a echar el rato con nuestros memes Y ya meditaré si hago una respuesta, una conclusión final O lo que sea Pero la semana que viene Esta semana terminamos de relax Señores, de verdad que se me rompe la cabeza Que llevo unos días que estoy ahí taquicárdico Pero muchísimas gracias a todo el apoyo zorril que he recibido Porque era increíble Estaba yo en la zanja Metido boca abajo Recibiendo palazos Los zorretes sacándome de la zanja Me sacabais y saca A otra polémica Llevamos unas semanas que ha sido así Los zorretes Papi zorro, no te metas en más líos Me sacabais de la zanja Zaca A la zanja otra vez Muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias por ser aquí la resistencia Y muchas gracias por desearme aquí que no muera Sois eternos e incombustibles Activos zorros intergalácticos Vale, igual eso sobraba Pero ha quedado guay Porque he podido comprobar desde la sombra Porque yo todo lo veo Que dais unas hostias que ni pa' qué Menos mal que estáis de mi bando Porque habéis repartido buena estopa He visto buenos comentarios Apoyando a Papi zorro Que yo no me gustaría teneros como enemigos Porque habéis repartido Que da gusto Yo estaba leyendo los comentarios Y pensaba ¿A qué voy a responder yo? Si están dando de hostias ellos Bien señores Comenzamos con el espectáculo Vamos a echar aquí el rato con los memes Hostia que estamos de paso en esta vida Y hay que ser felices Traemos a Mauro Cialo Que vuelve a la misa Esta semana en una página de memes Que se llama Policía de Naturales Que básicamente están ahí como controlando un poquito Que la gente tenga los pezones bien Que los granitos sean adecuados y verificados Y si no pues te hacen una publicación Pues en esta página hemos podido ver a Mauro Abriendo el frigorífico Frigorífico que por cierto Es el frigorífico de un solterón Como en mi caso Después tema nevera Tenemos Por un lado Hemos comprado Tiene el frigorífico Más vacío que el corazón de ella Igual que mi frigorífico Os lo juro eh Cuando la gente viene a mi casa Abren el frigorífico y dicen Aquí vive alguien O tú vienes de vez en cuando Y yo no no Yo vivo aquí Y me dicen Y que comes No tengo nada en el frigorífico La cosa es que Mauro abre el frigorífico Y se da cuenta que tiene ahí el medicamento para la tos Guiño, guiño El medicamento para la tos Y lo guarda rápidamente Te pongo la jugada a cámara lenta Como hacer Uepa Primera Tenemos Por un lado Hemos comprado Mauro Escúchame Estos son ganas de querer salir en la misa Porque perfectamente este hombre puede repetir la escena Que no le cuesta nada Que no te has hecho una película para Hollywood Y va Y lo sube Siguiente entrante señores La semana pasada Yo no hablé del médico Vintnes Ya digo Vintnes Porque siempre me decís que digo Vintnes Y yo digo Vintnes ¿Vale? Lo que pasa que escucháis Vintnes Con V Y digo Vintnes Que sería una F y una V Bueno La semana pasada Hoy vengo contento Vengo Parece mentira Parece mentira que me hayan dado de hostias toda la semana Es como A más me pegan Más feliz Hijos de puta Que la semana pasada Nos traje al médico Vintnes Y que bueno Muchos de vosotros ya pensabais Que habíamos pasado página Que habíamos superado esto Todos juntos aquí como hermanos La cosa es que este hombre Resucita más veces Que el ave Fénix Andén El ave Fénix resucita de las cenizas Como tú resucitaste de la traición de ella Que está llorando todo el día Venga Y otro día llorando Venga otro día llorando Que no ibas ni a entrenar Y resucitaste Pues el ave Fénix más que tú Y el médico Vintnes más que el ave Fénix Y que tú juntos Que no lo podemos matar Gritarías Andén Para ponerlo de despertador Andén 19 La cosa es que en un directo de AuronPlay Un suscriptor que se debía llamar Andén No sé cómo no se me ocurrió Porque traje Mantel Yastel Abdel Pero no se me ocurrió Andén La cosa es que Auron saca nuestro grito Incluso así con las manos Y vosotros os habéis vuelto todos locos En plan Pero cómo vamos a pasar página Es imposible Y a ver Yo no quiero corregir a Auron Que para mí es el Messi de los youtubers Pero a ver Esto es cosa nuestra O sea Es la copia Andén Auron Sé que no me vas a ver Pero por si acaso Sería algo así Andén Se separa más Andén Me sale una voz rara Me sale como De las catacumbas De aquí De las profundidades Andén Seguimos Siguiente entrante Nuestro amigo Corbachín Que actualmente nos llevamos bien Tenemos cordialidad Han cesado las zapatillas voladoras Pues bueno Esta semana Tienen que aparecer por aquí Porque esta semana Subió un vídeo que dice así Cruzo el país Para ir de sorpresa A la fiesta de María Corbachín Mucho texto La cosa es que tú puedes pensar Madre mía Qué pedazo de novio Que ha cruzado el país entero Para ir de sorpresa A la fiesta de su novia Sabéis que vive en Andorra ¿Verdad? Vamos a reírnos un poco Porque tenemos aquí Google Maps Que es algo fascinante ¿Vale? Vamos a presuponer Bueno Cruzar un país Sería como de aquí ¿No? Aquí Bueno Aquí Aquí Bueno Se puede cruzar De muchas maneras ¿No? Pero tiene como una Arteria principal ¿Vale? Que es que esto debe ser Todo monte Todo esto era prado Dirán algún día Esta es la arteria principal ¿Vale? Pues he cogido Este punto ¿Vale? Jardines de Yuberri Para el Paz de la casa ¿Vale? Y nos señala A ver ¿Dónde estaba? Vale Nos señala esto 43 kilómetros Corbacho 43 kilómetros 43 kilómetros Hago cada vez Que cojo la bici Pero esto presuponiendo Que haya ido Desde punto A este punto ¿Vale? Que seguramente No haya sido tanto Corbacho Corbacho La próxima Dices Atravieso un país En patines Y luego Y luego te atraviesas El vaticano ¿Vale? Es un puto genio ¿Eh? Vale chicos Volvemos con otro tema clásico Que tanto os gusta Estoy resucitando aquí Viejos clásicos El tema de las barras Que flexan Y no van a dejar De flexar Nunca Ustedes saben Perfectamente Que Joan Era poseedor De una barra Que flexaba Y a él Francamente Le hacía muy feliz Lo que pasa Es que alguien Se hartó De semejante relación Tan bonita Y dijeron Joan A tomar por culo Me llevo la barra Joan completamente Desolado Lo pasó Francamente Mal Así que Es una putada Que flipas La cosa es Que esta semana Un zorrete Ha dado Con el paradero De la barra Que flexaba Y que por lo visto Ahora sin Joan La barra es más feliz Porque flexa más Joan era como Su relación tóxica Ahora flexa Que te cagas Yo no suelo Poner topes En las barras Pero a esa barra Hay que ponerle un tope Si o si Pero lejos de acabar Aquí la historia Parece que nos están robando Las ideas señores Si si Hay una usurpación aquí Intelectual ¿Vale? Porque ustedes saben Perfectamente Que el rollo ese de Flexa Era nuestro Era nuestro Pero se han sacado Un complemento alimenticio Que se llama Flexa Flexa Esta semana También hemos podido Comprobar Que lo que dije La semana pasada Era cierto Os traje a Antonio Bueno Un tío que es más fuerte Que un oso Y os dije Si este señor Me mete una torta La cabeza Giratoria Pero giratoria Durante un rato Toda la vida Pues al rato Ya estaba subiendo Un vídeo Donde le daba Un mandoble A una sandía Que francamente No deseas tú Ser la sandía Os quise zorretes Esta semana También hemos podido Ver posiblemente Uno de los mejores Memes Que me han hecho Jamás Y me han hecho Unos cuantos No te creas que no Pero me han hecho Unos cuantos A raíz del debate Con Roberto Un debate Que por momentos Él estuvo soltando Un poco El monólogo Estuvo como Hablando un poco Quizás De más Para mi gusto Y yo tengo que Reconocer una cosa Yo soy una persona Un poco dispersa A mi si me están Dando la turra Un poco De más Yo aquí Cierra sesión Salva pantallas Se pone esto En modo Ahorro de energía A mi me ha pasado Muchas veces Yo quedo con una Bella dama Para tomar un café Yo voy con ganas Con iniciativa Con actitud Actitud Pero claro Hay algunas mujeres No quiero tirar de estereotipos Pero hay algunas mujeres Que hablan mucho Zorrete Lo sabes Y yo mira Lo siento muchísimo Pero si a mi no me dejan Participar en la conversación Con frecuencia Que sea como un partido De tenis Ahorro de energía De verdad te lo digo Que yo no puedo Con esas mujeres Que hablan mucho No dejan hablar Yo me voy Yo estoy físicamente aquí Pero mi cabeza está En Saturno Pues con Roberto Por momentos me pasó eso El tío Nina 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 Y yo ahí De más a la información Yo a partir del minuto Ya no me acuerdo De lo que dijo al principio Y habéis hecho este meme Que de verdad Lo veo en bucle Esta semana También hemos podido ver Una representación gráfica De Papi Zorro Preparando Una semana De vídeos Fitness Debido a los últimos Acontecimientos Donde ha sido Charco Salimos de charco Charco Salimos de charco Charco Esto es la representación Perfecta Sale un tío Que francamente Parece que busca la muerte Está como en un evento En una feria de culturetas Y va metiendo El clásico hombro Como cuando tú salías De fiesta Kinky Que eres un kinky Hay gente que sale de fiesta Y te mete el hombro Y es como Estamos aquí Para pasarlo bien Siempre aparece Un tonto de esos Os va metiendo El hombro Y claro Ya han aparecido Mis torretes Para comentar Pues eso Que es Papi Zorro Preparando La misa O el clásico Meme Que tanto os gusta De Hasta que se lleve Una buena hostia Que en este caso Encaja perfectamente Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Bueno chicos Pequeño repaso Por nuestras páginas De memes De confianza Y vamos a ver Lo que ha subido Esta semana Yo también soy Un friki Del gimnasio Cuenta muy activa Cuenta que va Con el puñal En la boca Y esta semana Pudimos ver esta publicación Donde señala Que mentira Te dolió más Ella diciendo Que te quería Y no te quería Pero nada En el espejo Del gym Diciendo que estás fuerte Hay un mito Extendido Donde señalan Que los espejos De los gimnasios Te sacan más fuerte Como para motivarte Para que sigas yendo No sé yo si será verdad Airlines diciendo Que es por la dieta flexible Y sale ahí Pues bueno Sale lo que sale Y después Pues bueno La polémica De esta semana Tarraco diciendo Que tiene dos ligas De fuerza Y mira Tenemos comentario De Marcos mojándose Marcos ha venido Del más allá Dispuesto a darlo todo Le da igual La vida Se moja Contra las vacas Sagradas Esto es la polla Es que le vamos a dar Un like Que se moja el tío Años después Y después de tanto Hay cosas que no entiendo Pero bueno Como dicen por ahí Ni los buenos son tan buenos Ni los malos Tan malos Ojito eh Viene del más allá Filósofo Tenemos el filósofo Fit Y luego Subieron esta publicación A raíz ¿Por qué no entras? Internet de la NASA Vale Subieron esta publicación A raíz del vídeo Respuesta Que bueno No voy a entrar a dar detalles Pero un vídeo respuesta Donde hubo unos ataques personales Hacia papi zorro Que no venían a cuento Pero bueno Que os he dicho Que no quería tocar Ese tema En esta misa Pero bueno A raíz de ese vídeo Pues donde señala lo siguiente Aquí tenemos a Tarraco Con pico de oro Bueno Super mazado Con una cara Que da miedo Como encaja Encajado muy bien Y señala lo siguiente Lávate los dientes Con el pis De mi perro A ver Yo no he visto el vídeo entero Yo en cuanto vi Que me empezaba De hostias De manera personal Dije Que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí Que me va a romper la cabeza Pero dudo mucho Que haya dicho esto ¿No? Tendré que verlo Y después Tarraco con Antonio Bueno ¿No? Que es el némesis No le conozco de nada Jamás le he visto En mi vida Y llorando Y el perro este Macho Que están haciendo muchos memes De este perro Y por último Este que lo acabo de ver Donde señala lo siguiente ¿Puedes creerlo? Él no lloró En Titanic Yo no lloré en Titanic Pero es que ni de coña Yo lloré cuando murió Mufasa Y volvería a llorar Me cago en la leche Eso es que fue injusto ¿Acaso los hombres No tienen sentimientos Hombres? Os mentí chicos No tengo Dos ligas de fuerza Y todos Llorando Esta semana También hemos podido ver El debut de Sergio Del Amo Dentro del culturismo Y bueno Señalar que es un chico Muy majo Y como es su estreno Aquí en la misa Os pido calma Y por favor No me lo asustéis Te estarás preguntando ¿Por qué te cuento esto? Muy sencillo Ha dado mucho De qué hablar este debut Porque a ver Se supone que él está En unas competiciones Donde la mayoría Utilizan ¿Vale? O donde se presupone Que utilizan Yo no quiero afirmarlo De manera contundente Pues porque a lo mejor Hay uno que no utiliza Y se caga en mi calavera ¿Vale? Pero en principio Aquí Le meten bastantes delicias Al arroz tres delicias El arroz tres delicias Lleva tres delicias Porque es arroz tres delicias Como dice su nombre Aquí le meten cinco Se les caen las delicias ¿Vale? Entonces pues bueno Han visto el nivel Y sí Es verdad que a uno Destaca mucho Pero A la gente le ha parecido Como que es un nivel Relativamente bajo Lo que han visto Repito No lo estoy diciendo yo Que luego me quieren Cerrar la boca Es lo que ha pasado esta semana Que yo soy el puto narrador La gente Ha comentado Que les ha sorprendido El nivel Que han presentado Los atletas Teniendo en cuenta Que Le echan ahí bien de delicias Y Comparándolos Con los naturales Han dicho Pero capa chao Tenemos aquí A la liga de los fantásticos Con las Las delicias Y resulta que los naturales Que no Se supone que echan delicias Esto es fantástico Lo de las delicias Le rompe la dinámica A youtube No me pueden detectar Y capar los vídeos Se supone que los naturales Que no echan delicias Están más fuertes Y entonces la gente ha dicho Que ha pachao aquí O unos son muy malos O los otros son muy buenos Pero Están ganando Los que van en bicicleta A los que van en moto Señores Que ha pachao Que vuelvo a repetir Que no lo digo yo Que no me estoy metiendo Con los culturetas Que echan delicias Que lo ha dicho la gente Coño Entonces pues bueno Os enseño aquí un poco Este es el nivel Que muestran Los naturales En una asociación Que se supone que son naturales ¿Vale? 2019 Todavía estarán más fuertes Ahora que tenemos aquí A Adria Airlines La persona que más Controversia genera Del universo Y vemos el nivel Y vemos el nivel que hay Por ejemplo Este tío Este tío Va a clases particulares De gimnasio Este tío Está Que te cagas No estoy acusándole De nada ¿Eh? Hago bromas Os calmáis ¿Eh? Entonces pues bueno La comparativa es esta Sí que es verdad Que la luz es diferente No sé Pero la gente ha dicho ¿Qué ha pasado? Yo os voy a ir pasando Un poco ¿Vale? La gente ha dicho ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas delicias? Claro Tú los ves así Dices tú Pero mira que Mira que patorras Tiene Adria Mira que troncho ¿Y este? Este es que va a clases particulares Este igual es el que menos Ha estudiado Pero este Adria tiene mucha armonía O sea Es como que no tiene puntos Débiles Porque ni siquiera el gemelo Tiene buenos tronchos Está muy equilibrado Y este es que Este también es la hostia Bueno la cosa es eso ¿Vale? Os cuento lo que ha pasado Venga tú ¿Qué te pasa? Cárgate Que me viene el anuncio Que me viene el anuncio Vale Este está increíble No nos vamos a mentir Pero no sé La gente ha opinado eso Que les ha sorprendido Pues eso La comparativa Entonces la gente Está preguntándose ¿Aquí qué está pasando? ¿Vale? Porque claro Una de las cuestiones Que sale a la palestra Roberto No te enfades Es que se va a enfadar otra vez Una de las cuestiones Que sale a la palestra Es la de Joder Pues a lo mejor No son naturales esos Porque míralo Están mejor Que los otros O a lo mejor Es que lo están haciendo Muchísimo mejor No quiero volver a entrar En estas polémicas Solo os estoy contando Lo que ha pasado O unos son muy buenos O los otros son muy malos O es que las luces Han marcado la diferencia Pero la gente ha dicho Que esto no es normal Que si estos llevan al piste Aquí capa chau Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo de Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona Me ha hackeado el canal Me río porque Porque ya que voy a hacer Está intentando Hablar con YouTube Su puta madre Está intentando recuperarlo En teoría eso se recupera Se ha metido No sé Que Ethereum 2.0 Ha hecho un directo Y en esta semana El error más horroroso Es el hackeo De la cuenta De YouTube De J. Dalmao Un chico que es muy majo No se lo merece Hace unas cuantas semanas En una misa Pudimos ver el hackeo De la cuenta De Corbachín El hombre que cruza Países Mares Y océanos Y bueno pues eso Que vimos su hackeo Que también le robaron la cuenta Creo que con el mismo Modus operandi Parece ser que con el boom De las criptomonedas Que están más de moda Casi que el emprender Vale Pues ahora roban canales Para hacer directos De criptomonedas No sé En este 2021 No eres nadie En esta vida Si no haces emprendimiento O juegas con las criptomonedas Ahí subiendo Bajando Subiendo Bajando Comprando Vendiendo La cosa es que le hackean El canal Él hace las pertinentes Reclamaciones a YouTube Llamando ahí a la puerta YouTube detecta Algunas irregularidades Y al congelador El canal Al congelador Bueno No tenía inyección De hacer stories ahora Porque no estoy muy animado Como podéis comprender Me han reventado El trabajo De tantos años Y como me estáis preguntando Muchísimo Obviamente Y no estoy a hacer drama De las desgracias Pues Os comunico que Mi canal ha sido borrado Por YouTube Ayer El hack hizo un directo De criptomonedas YouTube lo detectó Como contenido ilegal Que lo es Y directamente Pues ha borrado el canal Yo la verdad Que como dueño De un canal Y empatizando con él Teniendo en cuenta El disgusto Que te llevas en el cuerpo Cuando desaparece la cartera ¿No? Y estás buscándola El rato que te tiras Buscándola Vas con un disgusto En el cuerpo Que no es ni medio normal Porque estás pensando Otra vez Hacer el DNI El pasaporte Las tarjetas de crédito Que si las tienes que cancelar Vaya disgusto Llevas ¿Cierto o no cierto? Luego la encuentras Y ¡Boh! El ave fénix Sí que es verdad Que estas historias Suelen tener final feliz Como el que tuvo Corbachín Que lo recuperó Pero el disgusto Que te llevas Eso no está pagado La cosa es que Hablando con J. Dalmau Y viendo lo que le ocurrió A Corbachín Parece ser Que el modus operandi Más eficaz Para este tipo de hackeos Es el tema De las colaboraciones Contigo contacta Una marca falsa Empiezas a acordar Con ellos Pues bueno El tema del dinero El tema de las condiciones De la colaboración Y digamos que cuando aceptas Imagínate Es algo con videojuegos Pues a lo mejor te dicen Te mandamos el enlace Para que te descargues El videojuego De manera gratuita Tú te descargas eso Y lo que te estás descargando Es un troyano de esos De esos que te infectan El PC Y te hacen La de Dios Bueno Después de perder Unos 8000 seguidores Porque me hackearon el canal Cambiar la contraseña 200.000 veces Porque aún así He intentado el hackear De entrar hablando con YouTube Cada dos por tres Para poder solucionar esto Papá está de vuelta La cosa es que tenemos Final Feliz Ha recuperado el canal Y yo sinceramente Me alegro mucho Porque os voy a decir una cosa De todos los influencers Que he conocido Para mí Este es el trigo Más limpio Yo de este chico Me fío Y creo que dentro de poco Voy a hacer algún video Con él Un video Que os va a explotar la cabeza No os lo imagináis Ahora lo que toca Es recuperar a mi gente Que se ha ido a tomar por culo Porque se pensaba Que estaba metido En un canal de criptomonedas Esto es el día Que hicieron el directo El día de Que me hackearon el canal Menos 5000 O sea Locura Fuisteis 5000 Que normal Pero bueno Volveremos Por lo cual chicos Voy a utilizar mi difusión Para darle un buen uso Si hay algún zorrete aquí Que estaba suscrito A ese canal Y le metió al congelador Cuando vio ahí El directo De quieres ser tu propio jefe Por favor Vuelve a suscribirte Porque ese chico Se lo merece Que es trigo limpio De verdad Con este tío Yo comparto un ascensor Con el resto Ya sabes tú que no Que yo no me junto mucho Chicos Aquí haciendo buenas obras Me piro Espero que os haya gustado He querido hacer una misa Relajada Necesitaba un poco De desconexión De tantas polémicas Espero que hayas echado el rato Vamos a entrar en esta semana Con unos vídeos Muy interesantes Que tengo ya alguno preparado Solo falta editarlos Y eso Que os traigo cositas Que creo que están muy chulas Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.